¡Qué triste! ¡Qué dolor! ¿Cuántos cristianos hay en Puerto Nuevo? ¿Cuántos cristianos hay en La Pedrera? ¿Cuántos cristianos hay en Punta Piedra? ¿Cuántos en Avejales? ¿Cuántos en Venezuela? ¡Pero mira a Jesucristo en la calle! ¡Veanlo! ¡Llorando de hambre y gritando! ¿Qué gritaban? Ayer en La Pedrera, cuando usted pasaba allá en Punta Piedra, ¿qué era lo que gritaban los niños y las mujeres? ¡Tenemos hambre, por favor! ¡Danos un pancito! ¡Tenemos hambre! ¡Nuestros hijos tienen hambre! ¡Ese era el grito! ¡Pero ustedes están en sus casas tranquilos! ¡Tienen que comer! ¿Qué les importa a los demás? ¡Jesucristo vino hace dos mil años! ¡¿Qué va a estar ahí?! ¡No se engañen! ¡Ahí está Jesucristo! ¡Abandonado por quienes gobiernan! ¡Hoy Pilato se vuelve a lavar las manos! ¡Hoy los Pilatos de nuestro tiempo se lavan las manos! ¡Vaya pregunta a los que gobiernan! ¿Qué pasa con los cristos sufrientes? ¡Se lavan las manos! ¡Es el imperio! ¡El bloqueo económico! ¡Se lavan las manos los Pilatos de hoy! ¡Hoy los que gobiernan el mundo! ¡El mundo ve cómo se hunde Venezuela! ¡Cómo se mueren de hambre! ¡Cómo el país está huyendo! ¡Cómo la gente está en miseria! ¡Caminan días, semanas, sin zapatos, sangrando! ¡El sol duro! ¡Hambre y sed! ¡Huyen! ¡Y cómo se ríen diciendo que eso es lo que les gusta es salir a pasear! ¡Que la gente se va a ir porque sonido de papi y mami que les gusta es lo fácil! ¡Dios mío! ¡Dónde está el corazón de carne! ¡Dónde están los cristianos! ¡Quiero verlos! ¡Dónde están! ¡De puro bla bla bla! ¡De puro cuento! ¡De pura mentira! ¡Los venezolanos gritamos auxilio, auxilio! ¡Se están hundiendo, se están muriendo de hambre! ¡Pero son animales, será! ¡Dicho raro será! ¡Nadie quiere hacer nada! ¡Qué esperan! ¡Llegar a ser presidente de Estados Unidos! ¡O llegar a ser presidente de la ONU! ¡O llegar a ser presidente de qué? ¡Para ayudar a Venezuela! ¡Ellos son presidentes y no hacen nada! ¡Van a esperar que llegue a hacer como ellos! ¡Para hacer algo cuando ellos lo son y no hacen nada! ¡No esperemos eso! ¡Hagamos lo que podemos nosotros! ¡Esforcémonos! ¡Todos los santos días! ¡Hagan la prueba un día! ¡Acuéntense fuera de su casa! ¡En la carretera caliente! ¡Ponga una sábana! ¡O no ponga nada y acuéstese con sus hijos ahí en la calle! ¡Toda una noche! ¡A ver qué tal! ¡Vaya camine aunque sea hasta la pedrera a pie! ¡A pleno sol! ¡A ver qué tal! ¡Quítese los zapatos y camine! ¡Caliente la carretera! ¡A ver qué tal! ¡Para que sienta! ¡Experimente lo que sienta esa gente! ¡Deje de comer dos días! ¡Tres días! ¡Como esa gente que viene caminando y no come! ¡Hágalo para que sienta en carne propia! ¡Lo que sienta esa gente! ¡A ver qué tal! ¡El reclamo más grande el día que nos muramos! ¡Tuve hambre! ¡Me dieron de comer! ¡Tuve sed! ¡Me dieron de beber! ¡Era forastero! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este. Otra cosita. La mayoría de ustedes. No la mayoría. Una minoría de ustedes. puede estar acostumbrado a los vicios. No somos quién para prohibírselo. Solamente le pedimos de corazón. Que por caridad. Por amor a Dios. Y por amor al prójimo. Hoy no usen vicios. Es un sacrificio. Por hoy. Mañana. Se usa vicios dobles. Triples. Pero hoy. No. Por amor a Dios. Y amor al prójimo. Hagan un sacrificio. Y eso. El sacrificio. Vale. A los ojos de Dios. En las duchas. Nadie debe estar abriendo la llave. O cerrando la llave. Para eso ya. Hay quien está encargado de abrir. Y cerrar. La llave. Usted simplemente se baña. No le meta mano a la llave. Porque entonces nos daña el. El sistema que tenemos. Para. Para. Para las duchas. Eh. Algo otra cosita. Que se nos viene con la llave. Como ven. No alcanzan los platos para todos. Entonces. Vamos a comer a las mujeres y a las niñas. Y después se diremos a los caballeros. Este. El. 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 El grupo grande. Primero tienen prioridad para comer. Los que tengan más hambre. No mentira. Las mujeres y los niños. Los caballeros. Pues son. Son caballeros. Si no. Porque se llaman caballeros. Caballeros. Porque le dan permiso a la dama. ¿Verdad? La dama y los niños comen primero. Pero van a comer rápido. Con el hambre que traen. Comen rapidito. Y luego vienen los otros. Que serían los caballeros. Porque los platos. No nos alcanzan. Porque llegó un grupo bien grande. ¿Verdad? Eh. Si alguien tiene algún dolor de cabeza. O algún dolor. Pues avisa. Le da alguna pastillita. Este. Para. Para que. Le calme su dolor. ¿No? Si. Cualquier preguntica. Ahí están los muchachos. Ustedes van a ver. Quienes los están atendiendo. Le pueden preguntar a ellos. Y con mucho gusto. Estamos en oscuras. Porque estamos en Venezuela. Los que vienen de Colombia. Porque no. Están atendiendo allá. En Colombia. Pues vienen aquí. No saben cómo hay algo. De corazón a corazón. Yo quiero que ustedes. Se sientan hoy. Amados por Dios. Y amados por cada uno de nosotros. Que estamos aquí. Que le vamos a servir. Por amor. Solamente por amor. No hay otra. No hay otra. Razón. Solo por amor. Porque Jesús dijo. Amense los unos. A los otros. Como yo los he amado. Para hinchazón. 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 Pues. Eso si no se le pregunta. A la gente que sabe por ahí. Depende si el ciclofenac. Es un analgésico. Un antiinflamatorio. Le puede servir. Mira. Aquí ya dice. De esa creo que hay. Entonces. Ella le dice. Pues yo no se de esa. Yo se de Biblia. Yo se de Biblia. Pero yo no se nada. Padre leí uno de los colchones. ¿Qué? Los colchones. Ah. Los colchones. Ven la cantidad de gente que trajimos. Y ven la cantidad de gente que quedó allá. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ubicar. Como son familias. Son grupos que se conocen. Vamos a ubicarlos. Un poquito pegaditos. ¿No? Para que quede espacio. Para otras personas. Ustedes que no va. No va agarrar un colchón para usted. Ah. Quisiéramos darle un colchón a cada uno. Pero recuerden que estamos en una casa de familia. No estamos en un hotel. Ni estamos en otro lado. Solamente una casa de familia. Que deseamos compartir con ustedes. Y les prestamos la atención. Pero. Este. Ustedes con sus niños. Bueno. Vamos a mirar. Cuantos caben en este colchonete. Cuando se llene esta colchoneta. Los otros. Los otros. De modo que. Aquellos que vienen también. Encuentren donde reposar la cabeza. Esta noche. Espero. Me depan entender. Sí. Queridos hermanos. Sean todos. Bienvenidos a nuestra casa. Un abrazo para todos. Gracias. Y entonces. Si. Si. Si pasan las damas. Con los niños de primero. Y los caballeros de. La siguen. Primero las damas. Y los niños. Para que coman. Y después los caballeros. Están pasando. Han. 6 años. Por favor. Delenós. Ven. En el futuro. En el futuro. En el futuro. Antes. En el futuro. Te han encontrado que la motivación. PeacPavoleo Celica. Hasta que. らidos. La luz. Te. Bien. Entre el colegigood. Hoy. Ahora en el futuro. Gracias. 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 Ya le doy, ya le doy. Gracias. 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 Gracias.